Hola que tal mi gente por aquí Xeneco, señores voy a hacer esta pequeña video reacción de uno de los muñequitos que me volvieron loco pero ultra mega loco en mi infancia Amos del universo mi gente, sin más que decir vamos a verte a video reacción porque estoy loco con esto Cada tanto intentas apoderarte de este castillo pero nunca lo conseguirás Skeletor Llama a tu campeón Skeletor Bálvaro Bálvaro, 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 bálvaro Esto es impresionante mi gente 40 años después Vuelve A tomar El poder Wow mano Yo tengo el poder Bye Bálvaro Ya tengo el poder Señor, ustedes están viendo como He-Man agarra de ser un enanito así a convertirse en un hombrazo así Imagínense que yo me pueda convertir así señores, me vuelvo loco Wow 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 mano, ey, ey, eso lleva a uno a su infancia de verdad Wow Amos del universo Amos del universo Revelación Bálvaro Bálvaro Netflix Mike Aparecón Bálvaro Total Show.